Vale, pues nada, ya estamos de vuelta Me vengo por aquí Y resulta que lo que veo es Cristálico, bueno este no, porque es opaco Pero justo debajo tenemos un cristalito Que mola mucho, porque si vienes aquí abajo Mira, toma cristalito Si señor Vale, pero no toques nada No toques nada y vamos a leer primero Controles de la forja del agujero negro Oh, controles Está arriba Vamos Llamando al ascensor Por favor, planta 3, gracias Ole Vale Y ha subido, ¿no? Ok, ok Bueno, vamos a seguir investigando Hola, vamos a seguir ¡Vamos! ной Esto es larguísimo, ¿eh? Anda Musicote Escucho música La ciudad suspendida 250 metros al norte Vale, pues sí que me he alejado, ¿no? Ojo Uf, bueno, eso fue Muy desagradable, aunque logré Llegar hasta aquí, supongo que debo De concentrarme en eso Y no en cómo volver a subir por ese camino Wow Este lugar es estupendo, parece que la ciudad suspendida Está al norte de aquí Y al este hay un cañón, gravitatorio, sin dudas Quiero ver eso Y algo más Estoy detectando oxígeno en algún lugar Debajo, lo cual me viene como anillo al dedo Ya que me consumí gran parte del suministro Cuando bajaba de la superficie gritando Tan pronto como Dejé de tener arcadas Voy a descender Aún más para llenar mi tanque O sea, que más abajo se supone que hay Vale, yo creo que esto es un mapa del lugar Tenemos el centro del planeta Y luego como las cuatro zonas Lo del centro del planeta puedes ir a la izquierda, a la derecha y arriba Y luego de los laterales puedes llegar aquí Bueno, vale, bien Pues se supone Torre de cristales gravitatorios 140 metros hacia arriba ¡Amigo! Perdón Ojito, como salte Me voy a... Tengo que decir dónde me voy como salte ¿Sabes? Vale Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos aquí Este planeta es súper extraño Y ahí va un cacho, por cierto El planeta Vale Bueno, me he alejado de donde estábamos De la ciudad Ya terminaremos de explorarla Pero claro, es que esto es una locura ¿Sabes? Árboles detectados Tanques de oxígeno Vale ¿Y cómo salgo ahí fuera? No salgo, ¿no? Simplemente oxígeno Ya está Muy bien Vale Pues salir, salir No salgo Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a bajar hasta abajo Con cuidado, con calma Luego podemos seguir bajando incluso Por lo que estoy viendo allí Señal cercana no identificada A ver 58 metros hacia abajo Outer wheelhouse Es de musiquita ¡Musicote! A ver, vamos a echar un vistazo Venga, al final me hacen baja De verdad ¿Cómo son? Vamos para abajo Vamos por aquí Mejor El sonido está aquí al ladito Ya Ole, 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 ole Por aquí nada Ahí tenemos un ascensor Que parece que sube Toro del conocimiento cuántico Ojito Vale, de ida Y de vuelta Por este momento Hay calmado ¿Quién hay aquí? ¡Bueno! ¿Pero quién eres tú, crack? ¡Riebeck! ¡Ah! ¿Ya hiciste el lanzamiento? ¡Genial! ¡Buen trabajo! Pero colega ¡Wow! Parece que llevo aquí un buen rato ¿Eh? Bueno Estás en onda nada frágil Probablemente ya lo sabías El lugar alberga muchísima historia ¡Es genial! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver la ciudad sorprendida Siempre fue mi sueño Poder verla con mis cuatro ojos Desde que era un retoño Una raza alienígena vivió aquí En el sistema solar Mucho antes de que nuestra especie existiera Sería extraño Que no me importara ver Cómo era su civilización Es solo que Seguramente escuchaste Lo que te dicen los demás ¿No? No tengo miedo al espacio Créeme El hecho de estar aquí Me sorprende casi más A mí que a los demás ¿Quieres saber cómo hice Para llegar tan lejos? Me caí Me tropecé En un cristal gravitatorio Digamos que tuve algo de suerte Ya que aterricé En un lugar Que según mi Mini explorador Es medianamente estable Y lo que hay debajo No lo solucionar He estado midiendo La estabilidad del suelo En torno al mini explorador Y parece ser un lugar De una superficie más íntegra Así que Me quedaré aquí Hasta Que Poder moverme Ya he dejado de hablar de mí Y de mis problemas No creo que hayas venido hasta aquí Solo para escucharme palotear ¡Je! Eso sería Sí Descubrí algo ¿Dónde voy a explorar por aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Descubrí algo ¡Ah! ¡Genial! Eh... ¿De qué se trata? Vi la ciudad suspendida De Ondanada Frágil ¿Visitaste la ciudad suspendida? ¡Cielos! ¿Qué tal te fue? Es increíble, ¿no? ¿Era hermosa? ¿Aterradora? La ciudad suspendida Es donde se... Donde estaba el asentamiento Permanente De los Nomai De Ondanada Frágil Era el asentamiento Más avanzado Que tenían aquí Nunca podré perder Nunca podré entender Por qué decidieron Construir un asentamiento Más avanzado Tan cerca de un Ya sabes qué Aunque quizá Eso tenga sentido Para un Nomai Puede que necesiten El agujero negro Para algo Venga, hasta luego Crack Vale, barbabiscos Descansar Repostamos Su cacharrillo Su tal Vale, ahí está La ciudad suspendida Que es todo eso de ahí Correcto Nuestra nave está allí Allí tenemos uno De los laterales Correcto Y por aquí Vamos a seguir explorando ¿No? Aquí está lo que es el agujero negro ¿Te saca del planeta? ¿Te saca del planeta? Ese es el sol Yo creo Ojo que te saca del planeta Si caes el agujero negro Si caes el agujero negro Te saca del planeta Vale Toma una foto Aquí he tomado una foto Toma crack Te voy a hacer una foto Madre mía Niño Automático Guardar Foto de lanzamiento Foto de lanzamiento Que me saca para afuera O este de aquí Esto está Madre mía Que se cae todo este pedazo Niño Toma exploradores Pam, 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 pam Antes de que el planeta Se nos caiga a pedazos O sea que los Nomai Hicieron aquí una base A ver, salta Y me pongo aquí Y no hay nada más ¿No? Vale Pero bueno Pero bueno Que se nos cae esto a pedazos Niño Pues nada Sigamos Esto es como una especie de De paso Pues hala Pasamos Vale Vamos a ver esto de aquí Y recordemos que La otra zona No la hemos terminado de investigar ¿Eh? Vale Bueno Un ascensor por ahí A leer Demasiado cerca del texto Ahora Bells Te doy la bienvenida a este sitio Por encima de ti Se erige la torre del conocimiento cuántico Si vas a realizar tu primer peregrinaje A la luna cuántica Asciende por estas escalinatas Y accede al conocimiento Que necesitas para tu viaje Accede por estas escalinatas Vale Accede por estas escalinatas Si no estuviesen rotas Claro Y si hago así Voy a estas ¿No? Muy rico Muy fresquito Pues se nos ha roto No podemos acceder Hombre Una nave espacial Si podríamos Pero digo yo A ver Quiero lanzar Ah Modo fotografía Modo lanzamiento Vale 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 Ojito Eso va girando Es cosa mía Vale Hay varios Hay varios símbolos Está puesto en uno El cacharrillo Se que tiene encima Vale Hay como símbolos Como planetas Hay algo que da vueltas ahí Pero claro A ver como Como llego yo A eso Con esto no llego Con eso no llego A ver Esto va Hacia abajo Ahora mismo Si yo voy Hacia arriba Y luego puedo saltar allí Vale Se supone que por aquí Por donde he venido ¿No? El cruce Si correcto Por aquí Por donde he venido Con lo cual Tenemos que seguir Dado que no puedo Subir ahora mismo Por ahí Tenemos que seguir Por aquí Le damos para arriba A ver donde lo lleva Esto es como un poco Un pequeño laberinto Mira un poquillo Vale Ah bueno Pues mira Hemos llegado a la zona De arriba ¿No? Ah pues sí Hemos llegado a la zona De arriba Pues ni tan mal A ver que tenemos aquí La torre de conocimiento Cuántico Vale El observatorio Del sur Esto 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 eh Quieto Despacito 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 Ay Dios Ay Dios Que la hemos liado Ay Dios Que la hemos liado La he liado La he liado Bueno estoy en la ciudad Perdida Y me encuentro Casi arriba del todo He subido el ascensor Este para arriba Que yo creo que se ha vuelto A bajar No vale Se mantiene ahí Quiero llegar ahí A esa zona De arriba Pero la verdad Es que me está siendo Un poco complicado Porque la parte De subir Solo llega Hasta aquí Luego ahí está Como rota Con lo cual No puedo O si me deja Por aquí Un huequito Ahí de estrangis No 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 Está roto Y no me deja Así que solo puedo Subir hasta aquí Vale bien Nos queda la parte De ahí arriba Y ver Como lo hacemos Porque de ahí abajo Es donde hemos venido Ahí se activa El ascensor Que lo hemos subido Hacia arriba Luego te vienes A esta zona De aquí A ver Y básicamente Eso es como Un ascensor Para arriba Pero que no está Activado Ni veo aquí Como se puede Activar A ver Luego puedo hacer Una especie De mega salto Para allá Y ver hasta Donde nos llega Y ver eso Del fondo Que por cierto Ahora que sabemos Que vamos a hacer fotos Ojo que está Da la voz Esto no será Como suelo Para andar ¿No? No Vale No Vale Una Una pregunta Del millón Si yo lanzo Eso ahí Vale Y unas para ver Y demás Ok Bueno Pues vamos a intentarlo ¿Quién dijo miedo? Vale Que buena Que buena Madre mía Increíble Ahí hay un disco Un disco o algo Ojo Imagino que una vez más Trataste de Con dureza A Poke Es decir Que a su vele Cosaste problemas A su hermana Clary Si Poke Si Poke y yo Somos el agua Y el aceite Si Poke y yo Somos el agua Y el aceite Clary es nuestro Emulsionante Sin dudas Sin dudas Ella sabe Amalgarnos Amalgam Amalgamarnos Madre mía Con su liderazgo Y no a la fuerza Aunque a veces Me gustaría usar La fuerza Con Poke Dejando de bromas De lado Dejando las bromas De lado Supongo que mi propio Miedo a nunca Dar con ojo Me llevo A discutir Con Poke Eso sería Una inmadurez Por mi parte Madre mía Niño Debería pedir disculpas Al menos A Clary Que después Podríamos hablar Con Poke Ya está Pues esto es todo Vale Discutieron entre ellos ¿Qué se le va a hacer? Bueno Ahí no hay nada Se puede subir Más por arriba Eso sí Quita crack Vale Eso es un ascensor Para arriba ¿Hay posibilidad De caernos? Sí Pues entonces No lo intento Prefiero ir Al ascensor Primero Perfecto Eso es Venga Ascensor De una Buenísima Vale A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Y qué hay por allá? En esta sala Que tenemos Básicamente Un poquito De nada ¿No? Vale Esto les pilló durmiendo ¿Eh? Un poquito ahí Que les pilló durmiendo Bueno Arriba del todo No voy a subir No creo que haya nada O al menos Eso quiero creer Subimos escaleras Para arriba Aquí tengamos oxígeno De no sé dónde Algún árbol Que tiene que haber cerca Vale Nada Nada Y de este arbolito Ok Vale Muy bien ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es el ojo del universo? El ojo es más antiguo El ojo es más antiguo Que este universo Así que imaginemos Cuánto podría enseñarnos Supongamos que el ojo Es un ser Más avanzado El ojo es la fuente De la señal Que nos trajo aquí Quizás sea Una biblioteca cósmica ¿Cómo puede ser El ojo más antiguo Que el universo Que el mismo universo? Supongamos que es una reliquia De un universo anterior En sus inicios El universo era Inimaginablemente Denso y caluroso Si algo hubiese existido Desde antes Hubiera sido destruido Supongamos que el universo Es más antiguo De lo que Se creía anteriormente ¿Qué es la señal del ojo? Supongamos que el ojo Desea comunicarse La señal es una llamada Éramos nosotros Destinaderos Deseados La señal Es la voz del ojo Hablamos un idioma Que aún no comprendemos O quizás la señal Sea un intento De expresión del ojo De consideración Gracias a la señal Pudimos determinar La edad aproximada del ojo O su falta de edad Quizás Vamos que no tenéis Ni idea Te doy la bienvenida A este sitio Este santuario Es un espacio Donde reflexionamos Sobre lo que nos trajo Este sistema Estelar La señal del ojo O sea que los nomais Vinieron aquí Simplemente por la señal del ojo Y querían descubrir Que era En nuestro viaje Nos hablamos de la señal del ojo Y la seguimos hasta aquí Para encontrar Su fuente Esto es lo que sabemos La fuente de la señal A la que hemos decidido Llamar El ojo del universo Es más antigua Que el mismísimo universo El resto Aún no lo hemos descubierto Entra Y abre tu mente A sus posibilidades Vale Ok Makey Estos nomais Estaban todos locos O sea Escucha una señal Por el universo Y dicen Tira tira Vamos a la señal Del universo Y eso Que Pues a saber que es Vale Hemos llegado aquí Ahora la cuestión es Que hay una zona Más elevada todavía A la cual A ver si llegamos A ver Vamos a mirar Al techo Porque a lo mejor Está más para la izquierda Madre mía Casi llego Arriba del todo Del tirón Vale Pues subimos por aquí Aquí no hay nada ¿No? Esto no es nada Vale Subimos accesor Para arriba No he mirado Me he ido lo loco Ya no creo Como cuando era niña Y vivía En el gemelo Brasa Que el ojo del universo La fuente de la señal Desea hacernos daño Pero quizá tampoco Quiera que le encontre De hecho Puede que el ojo No tenga ningún deseo En absoluto No tenemos pruebas De eso Las terribles circunstancias De nuestra llegada A este sistema Fueron casi seguramente Eso Circunstancias Sospechoso Que es Sospecho Que es ingenuo Pensar que somos De algún modo Especiales para el ojo Es posible que el ojo Se haya comunicado Con otras especies Inteligentes O es posible Que no se esté Comunicando en absoluto Y que el hecho De que mis ancestros Hayan oído Al ojo No guarde un significado Profundo y especial Pienso Que esto no sería Tan malo Vamos Es que no tienen Ni idea Vinieron aquí Por la señal del ojo Pero que es que realmente No saben ni cómo Ni por qué Ni para qué Vale Hay que ir volviendo No Cuidado con eso Cuidado con eso Vale Y por aquí es por donde se vuelve ¿No? Perfecto Ok Ok Estaba ahí mirando Vale Hay que volver A ver si somos capaces Para ir a aquella zona A ver cómo lo hacemos Porque por aquí No se puede Por aquí Tampoco tiene pinta Yo evidentemente Saltando y haciendo así Naranjas de la china De hecho Un minuto Leche me acabo de dar Pero Si hubiese una grieta Lo suficientemente grande Como para colarme A ver Lo mismo lo palmo Pero hay que intentar Vale Por lo menos hemos bajado Suavecito Pues no No nos podemos colar Por aquí Hay que buscar Otra opción Vale Vamos para abajo Vamos para abajo A ver qué conseguimos encontrar A ver Hay que llegar allá arriba Había un tanque Había un tanque de combustible Por aquí O era cosa mía Sería por arriba Vale Vamos a subir Había un ascensor A ver si lo encuentro Y subimos para arriba A ver Sin caerte Crack Eso es Venga Sigue subiendo Todo eso ya lo hemos leído Mal Vale Para arriba Eso es Sube A ver hasta donde nos saca Vale 50% de combustible Seguimos subiendo Y esto nos saca Afuera del todo ¿Verdad? Si Correcto Correcto Vale Esto nos saca Aquí fuera Vamos a pillar la nave Vamos a restaurar El combustible Nos falta por ver La zona del techo Ojito Y la zona del techo Que no se nos escape A ver ¿Dónde está Para aquí? Venga A ver Vale Vamos a ver Vale Aparca por aquí No Baja Baja Al suelo Eso es Listo Seguimos Sin saber Cómo funciona Y esto Nada Y estamos aquí Justo debajo ¿Ojito? ¿Esto lo vimos Antes o cosa mía? Si no La ha sido suspendida Cimandamelo por abajo Vale Si, si Esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Lo que nos faltaba Es el cacharro Para ponerlo aquí Y ver Lo que nos quiera enseñar O activar lo que sea Los portalillos esos Vale Vamos a irnos a otra zona De momento Vamos a dejar un stand-by Esa parte Y vamos a irnos a otra zona Del planeta Vamos 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 Que nos vamos Vamos A ver También puedo intentar Entrar con la nave A ver Quieto Sube, sube, sube Sube Me puedo colar por ahí Me puedo colar Si, no Y ahí está el accesor ahí A tope A ver Que esto es complicado ¿Vale? Porque los controles aquí Ya van al revés Quiero girar No, no, no No, no Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Esto es complicado Esto es complicado Porque se me da la vuelta La nave Vale, ahora estamos bien Entonces yo hago así Uf Vale, yo tengo que ir hacia arriba Hacia arriba, crack Hacia arriba Vamos Vamos No, más 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 Traspasa 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 Aterriza Un poquito más Suave, suave Ya estamos Ya estamos Vale A ver Esto es A ver Puedo reparar la nave Bajar De algún modo así Vale Perfecto ¿Qué es lo que está roto? Claro Debo de aterrizar la nave Se supone No ¿Cómo lo sabía? No, no, no No, no No, no No, no Como lo sabía ¿Y dónde he salido? ¡Ahora! ¡Ay, Dios! Salga una nave espacial Qué bonito Qué bonito Que salga Alguna nave espacial A ver ¿Qué hacemos con la vida? Vale Hay un agujerito No Calma, crack A ver Calma Calma Un poquito para adelante Eso es Eso es Y ahora ¡Adentro! ¡Olé! Giramos esto Ojo que esto gira Vale No sé muy bien Qué ha pasado Vale Pero me ha rellenado El oxígeno Cosa que no No veo nada mal Ah, me ha cerrado La cúpula Ah, qué bueno Hemos cerrado La cúpula Ah, vale, vale, vale Vamos aquí Que hay suelo Eso es Uy, este de otro color Levantar gemelo Brasa de piedra Ojito Te doy la bienvenida Cuando el cuerpo Cuando el cuerpo astral Correspondiente de la torre En este caso Una nada frágil Se encuentra Directamente encima Vale, 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 vale Ok, ok, ok Registro la nave actualizado Me llevo este cacharrillo Y la pregunta es Este sube Y este baja ¿Dónde me lleva esto? Plante inferior Hay un cristal de estos Ojo A ver si giro Gira hacia la izquierda Vale, vale, vale O sea, tiene que girar un poquito más Un poquito más Venga Bueno, a ver si lo hago girar Así en plan del todo Se supone que esto va dando vueltas, ¿no? Seguirá dando vueltas Eso es Y yo lo que tengo que hacer es Mirar Arriba Y cuando esté alineado Con el Con el planeta, ¿no? Se supone Ah, estos son los planetas, vale Este es el dibujo de planetas, ¿ok? Y cuando se supone Que esté alineado Yo miro hacia arriba Y automáticamente Me teletransporta Entiendo, ¿no? Venga, ahí vamos Se alinea el planeta ¡Yepa! Buenísimo ¿Dónde estoy? Vale, vale Vale, vale, vale O sea, que estos son de Equipar traductor Hora de partida Hora de llegada Vale, vale, vale Pues ya sabemos Cómo funciona esto ¡Ole! O sea, que son Equipar traductor Vale O sea, que son Teletransportes Bueno, bueno, bueno Como funciona esto ạ